Muy buenas a todos maníacs, viernes 26 de febrero y toca mostraros como cada viernes donde se encuentra ubicado Chur en la torre, como podéis ver hoy está cerquita, lo tenemos aquí, vamos a ver que tiene a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para 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 titán, tenemos las alas de la ruina, para cazador tiene la máscara del tercer hombre y para hechicero luz más allá de Nemesis y como arma tenemos la verdad, así que eso es todo maníacs, no os olvidéis suscribiros y recordad un saludo y a cuidarse.